Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashaki Tetzel, 5.781. Estamos en los días previos a Yom Kippur. Entonces, es costumbre en esta comunidad de empezar a prepararnos para el día en el cual le perdimos perdonar a Dios por todos los errores cometidos durante el año que pasó, sabiendo que el año que viene vamos a seguir cometiendo errores, porque aquí no hay justos ni siquiera uno, ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar. Gracias a Dios, por su amor y por su continua presencia, que él comprende, nos comprende, nos guía y nos va llevando siempre a un estadio superior de conocimiento. ¿Para qué sirve el conocimiento? Bueno, el conocimiento sirve para que nos podamos relacionar en el nivel del jardín del heredero, que es el tercer cielo. Acuérdense que hay cuatro cielos, Al-Chinur, Mediá, Yel-Chirá y Arciá. Arciá es el mundo físico, el mundo en cual estamos, y el Chirá es el de los ángeles y demonios, de las energías positivas y negativas, si ustedes quieren, el nivel de los orquilegios, de los magos, de los astrólogos, de todos los que quieren utilizar las fuerzas de la creación para el provecho propio, y que piensan que pueden cambiar o torcer el brazo de la debilidad. El tercer nivel es el tercer cielo, donde está el nombre divino, y para estar en ese lugar tenemos que elevar nuestra alma al nivel de los arcángeles, el nivel anterior es el nivel de los ángeles. Y por último, Chirú, que es donde está la Biblia en sí misma, lo cual es indefinible, porque ¿quién puede definir a Dios? Al menos ese es el concepto del pueblo de Israel, y ese es el concepto de la Biblia. No es el concepto de la sociedad occidental que define a Dios, da definiciones de Dios. Es decir, el hombre lo estudia a Dios en un laboratorio y lo define. Todo igual. Bueno. La verdad que esta semana he visto una serie, hemos visto con el Illeva, hemos visto una serie, y quedé muy impactado. Me recordó mucho de lo que conocí presencialmente en años anteriores, y que me hizo darme cuenta de cuán bueno ha sido Dios conmigo en mi existencia. Pero como eso es muy personal, y el púlpito no es para cuestiones personales, sino para cuestiones comunitarias, voy a tratar de explicarles de qué estoy hablando. A ver. ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? Podemos estar todos en nuestras casas haciendo otro tipo de actividades. Sin embargo, hay algo interno que nos conduce a querer relacionarnos con un ser que no vemos, que no tocamos, que no oímos, pero que sabemos que de él provenimos, y que él es la fuente de todo lo que sucede. A ese ser le llamamos Dios. ¿Y cómo conocerlo? Porque además todos tenemos, porque si estamos aquí, todos lo tenemos, la intuición de que venimos de algo, indefinible, para la mente, y cuando nos vamos de este mundo, no es que morimos, ninguno cree que va a morir. Sí que no va a estar más acá, que es una cosa diferente, pero es como que hay algo ahí después, que no sé qué es, que tampoco lo puedo definir, pero que se relaciona con eso del lugar del cual yo vine. volvemos al lugar del cual vinimos, y en el medio, nos pasamos la vida tratando de conectarnos con Dios, la gran inteligencia, la super energía, la quinta dimensión, y todas las cosas que ustedes quieran definir. Claro, como estamos en este lugar, es Dios, ¿no es cierto? Si habláramos desde la ciencia, diríamos con aquel que ordenó todas las fuerzas de la creación, sea de una manera, sea de la otra, es indefinible, y nos atrae, es el gran imán. Perfecto. Tenemos eso, tenemos la vida de todos los días, y el reloj que va cambiando las agujitas, y el calendario va pasando, y mientras el calendario va pasando, y nos miramos en el espejo, a algunos se les cae el pelo, por ejemplo. ¿Qué le va a hacer? Y seguimos intentando encontrar un sentido a todas las cosas, y tratando de unir nuestra alma a esa fuerza, a ese Dios, a esa intendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos caminos. Buscamos caminos, llegamos a este camino, y nos encontramos con algo llamado la Biblia. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque en la Biblia está lo que tengo que hacer. Sí, para nosotros, en la Biblia está lo que tenemos que hacer. Para los musulmanes está el Corán, para los hindúes está el Barbaquita, ¿sí? Y para el mago de acá a la vuelta están las cartas del tarot, las tecnologías, o lo que sea. Todo tiene su definición. Y como a mí no me gusta ser absoluto, porque todos somos ignorantes, ese es mi concepto, y no conocemos nada de nada, creemos que conocemos, y decimos que lo son, todo el mundo va a ser mejor cuando todo el mundo sea como yo soy. O sea, es el yo. Yo sé lo mío, entonces lo mío es lo mejor. Cuando venga lo mío, todo va a ser muy bonito. Y la vida va por otro lado, les aviso, la vida no va por ahí. Perdón. Bueno, no importa. Obviamente, tomamos un camino, por supuesto. Por supuesto. El camino que tomamos, por identificación, por cultura, por tradición, es la Biblia. Está muy bien. ¿Está muy correcta? Como tomamos ese camino, y nos identificamos con él, tenemos que ser coherentes, conseguir en ese camino, para tratar de unir nuestras almas con la divinidad. Después, el otro que haga lo que el otro quiera. En este caso, la soberbia humana, hace que el otro tenga que ser como soy yo. Sin embargo, la Torá dice otra cosa. Y es que todos los pueblos vendrán a Jerusalén a aprender la Torá. Claro, por supuesto. La pregunta es, ¿qué es la Torá? Bueno, esta para allá, tiene 74 mizbos. Es una mizbada, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y la Torá nos dice, que te runas el domingo, ni que tomes la santa cena, ni que Cristo murió por tus pecados, ni que si te portás mal, te quito la posibilidad de tener la santa cena. La Torá nos dice, un montón de cosas nos dice, la Torá nos dice que usas peor, como se interpreta, la Torá nos dice que no uses el auto del Shabbat, la Torá nos dice que no te juntes con uno que no es judío para hablar, la Torá, muchas cosas la Torá nos dice, de un lado y del otro. La Torá es muy simple. Cuando vas a la guerra, y ves a tu mujer que te gusta, ojito, no la violes, ¿te gustó? Es tuya, es tu objeto. Vení, la llevas a tu casa, le cortás el pelo, que le crezcan las uñas, la dejás llorando un mes, si después de todo eso te sigue interesando, la tomás por mujer, y listo, ya es tuya. Pero si no, no la podés vender, no es un objeto, la tenés que dejar con libertad. ¿Qué es todo eso? Lo que pasa en la guerra. A ver, cuando los nazis invadieron a los rusos, violaban mujeres rusas. Cuando los rusos invadieron Alemania, violaban mujeres alemanas. En la guerra, el bien será tal impulso del mal en el varón, lo desata. La Torá es consciente de que el hombre es animal. Entonces dice, el libro, esto, no lo tenés que hacer. En la antigüedad, el hombre, y Dios era muy bueno, pero después se enojó, pero decía que el hombre podía tener muchas mujeres. Los elegían. Esta sí, esta no, esta me aburrió, esta me gusta cómo se peina. Los elegían. ¿Pero qué dice la palabra? Está muy lindo, porque tiene la mujer que quiera, como esposa, ¿no? Enseñó esto. Bueno, perfecto. Pero, cuidadito, el primogénito es el primogénito. Eso es incambiable. El primero que abrió matriz de tu semen, de tu familia, ese recibe las dos terceras partes de la herencia. No los otros. No podés cambiar porque querés más a una. ¿Por qué? Porque las hacés rivales. Y si las hacés rivales, madre mía, tengo varias mujeres que rivalen tremendo. Si las hacés rivales, ¿cuál es el problema? Se migrera la familia. Y si se migrera la familia, se rompe la unidad social. Entonces, la primera que te dio el varón, ese varón es el primogénito. Así, te guste más la otra y la otra y la otra. Ese es otro tema. Otra vez, ¿qué hace la autorada? Pone límites. ¿Pero por qué pone límites? Porque existe la violación y porque existe, no, yo quiero este, al otro la dejo por ahí y a este chico lo cuida, a este chico lo cuido. Y la autorada te dice, eso no. Eso es para mí. La autorada también dice, en esta para allá, cuando tenés un asalariado, pagale al terminar el día su jornal. Porque vive de eso. O sea, no explotes. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene el poder, explota al que está abajo. Viene que ser fácil. Viene que ser fácil. Y cuando ves a un animal que está sobrecargado, el burro, el asno, en esa época, era el elemento de trabajo, no lo dejes abandonado. Tenés que ser incórdia del animal. Estás sufriendo. Ayudar a levantarse, sacar en la carga. Y haciendo esas cositas, me voy a poder relacionar con ese ser que está por ahí, que no sé cómo definirlo, que la religión me cuenta que es así o que me va a castigar. Y esa es la Torah. La Torah es solamente eso. Y eso lo puede vivir un musulmán, un cristiano, un judío. Pues tiene. Tiene que tener amor. Empatía con el otro. Búsqueda interna de ese ser que nos creó y que nos puso en nosotros lo que llamamos el rubro, el espíritu. Que cuando se ilumina pasa a ser me llama alma iluminada. Y después la misma Torah nos va a dar una organización social, etcétera, 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 porque somos seres sociales, no somos seres individuales. Muy bien. Tócalo. ¿Qué época vivimos? La época del no te metas, la época del instantáneo, la época del conocimiento no profundo. porque conocer puedo conocer mucho, pero ¿qué tan profundo es el conocimiento? Si este es el nivel, a ver, vemos un espejo de agua, ¡uh! ¡Cuánta agua! Pero cuando metes el dedo, ¿cuán profundo es el espejo de agua? Bueno, en función de la serie que vi, recordé épocas pasadas, las cosas que en mi historia seguramente siguen sucediendo, ¿cierto? En donde la clave es alentar a los armados, ¿cierto? la palabra tiene la razón de la palabra. Bendiciones para todos. Está muy lindo, y es verdad, la palabra tiene la razón, y es muy lindo, bendiciones para todos. lo que estoy diciendo, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la bendición? Porque si no tengo conocimiento, no tengo contacto, eso sí, puedo manipular muy bien, y todos salimos en positivo, ¡pum! para arriba, si el Señor me va a guiar, si el Señor me va a dar, si el Señor esco, si el Señor el otro, salí de acá, caminá directo y tenés los mismos problemas con los cuales entraste. ¿Y qué resolviste de tu vida? Nada. ¿Cuánto te duró el pum para arriba? ¿A qué minuto? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Y después? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorás la vida? ¿Cómo caminas mejor? ¿Cómo te relacionás con ese ser que no se ve, que no se toca, que no se oye, que está ahí pero ¡ah! ¿Qué es lo que nada? Entonces, ¿qué necesitamos? Volver la semana que viene al espectáculo a ser parte del show. Y cuando el que está al frente ve que el show funciona porque le traen más gente, más recursos y más poder, el show está montado y después hay que sobremontarlo. y empiezan a aparecer las teorías interpretativas sobre los textos bíblicos que no tienen nada que ver con las cosas que pasaron contadas en los textos bíblicos. Entonces, chamo demonios, bueno, se canta, muchas cosas. Gracias. 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 Por obras. Y ahí se mete la renuncia. Porque las sombras de la ley no te van a salvar sino la fe. Y entonces da un ejemplo el pobre Pablo. Y es cuando salió Abraham y miró las estrellas y le fue contado por justicia por eso por eso la fe anteceda a las obras. Por eso los judíos y después viene Santiago en realidad Santiago fue anterior a Pablo y Santiago lo conoció nuestro Señor Jesucristo. O sea, es anterior lo conoció lo vio era su hermano estaba con él y ¿qué dijo? la fe sin obras está muerta infierno. Entonces, claro, Lutero no quería incorporar la carta de Santiago a su Biblia la Biblia personal de él porque tenía un serio problema las sombras. y la otra que te dije cuando veas al animalito muy cargado que está destruido consideralo pobrecito ayudalo que está sufriendo esas son obras no es fe no podés tener fe si yo tengo fe al Señor y el animal está así. Le dije claro cuando te llevo un impuesto no podés ir al Estado ay no yo tengo fe yo lo voy a pagar ¿qué le quieres pagarlo? por supuesto pobre Rav Shaul lo hicieron un pagano un griego absoluto y lo deformaron es más Bart Ehrman un judío estudioso de esos estudiosos que son únicos que se dedican a estudiar los textos el griego el aramén el texto todos los idiomas un genio se dedica a eso claramente él y otros académicos pero el nombre porque es justo agua por otro total claramente dice que los textos del Nuevo Testamento están todos manipulados y que las cartas de Pablo primero no sabemos si las escribió él en realidad no sabemos y en segundo lugar el griego que aparece es cambiante por lo tanto está lo que escribió Pablo más lo que dijeron de lo que escribió Pablo más lo que recopiaron y editaron de lo que escribió Pablo pero bueno como es lo que tenemos y es lo que leemos porque consideramos que ahí está el camino que tenemos que vivir para relacionarnos con el serios tenemos que tratar de entenderlo no nos queda otra si no cerramos la comunidad perfecto ¿qué dijo Pablo? que claro yo le dijo a Abraham mirá te voy a dar la descendencia Abraham que le dijo pero este el damaseno va a ser descendiente el cananeo de este yo no quiero eso no me prometiste otra cosa yo te voy a dar la descendencia mirá las estrellas así va a ser tu descendencia entonces yo miró Abraham y yo mirá las estrellas como las estrellas que ves en el firmamento una, dos, tres, cuatro, cinco doscientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro doscientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco imposible contarlas es imposible contar las estrellas frente a lo imposible lo que no podés hacer algo por lo que podés contar todas las estrellas lo que cuenta es que la hemorragia la confianza la base sólida y Dios lo va a hacer eso es ahora cuando Dios le dice Abraham dame tu hijo quiero tu hijo ¿qué hizo Abraham? lo llevó al altar lo ató ahí no tenía que tener fe ¿por qué? porque el hijo lo tenía al lado el altar lo podía hacer y el cuchillo lo podía agarrar y lo podía físicamente sacrificar no es un problema de fe ahí es la acción ahí la acción la podés hacer entonces una cosa es cuando no puedo hacer y otra cosa es cuando sí puedo hacer entonces hay cosas que tienen que ver con la fe y hay cosas que tienen que ver con la acción y ni una ni otra se anulan depende del contexto entonces no se contradice ni lo que dice Pablo ni lo que dice Santiago y eso es para nosotros la estoy pasando mal por X cosa pero no sé hay algo que me dice que esto va a mejorar eso es ¿podés hacer algo más? no no podés cambiar el futuro el día de mañana ahí la fe antecer a la obra ah pero gano poco y tengo que tener un mejor trabajo ahí la obra antecer a la fe andá y buscálo no se contradice no hay contradicción hay unión si después de todo lo que les digo les termino diciendo el señor te va a ayudar le vendí una zaraza una mentira y todos se van contentos el señor me ayuda ¿a qué te va a ayudar? ¿a qué te estoy diciendo? ¿a qué te va a ayudar? muy bonito hermoso el mensaje y ahora si pueden encontrar una respuesta a algo que no comprenden en su propia vida ay eso es conocimiento y nosotros no buscamos la fe tonta sino el conocimiento porque sin conocimiento no hay contacto mi pueblo perece por falta de conocimiento por ejemplo hecho capítulo 10 un tal cornelio un romano que era temeroso de Dios y que hacía acceder acá en un prosélito de la puerta en la historia muy conocida les voy a contar de otra lado está orando está haciendo la tefilá a la hora que tiene que hacerla de acuerdo al sacrificio del templo lo que nos muestra que era un prosélito no era cualquiera no era un gentil que andaba de vuelta por ahí no era un prosélito se le aparece un ángel y le dice andá a llamar a Simón a Simón apodado Pedro que es el texto aún los textos cristianos Simón apodado Pedro y se lo denomina Pedro hasta el nombre de candeado político lo van a llamar y Pedro tiene Pedro don Pedro tiene una visión en ese mismo momento en ese mismo momento donde ve animales los animales del edificio once cuadrúpedos aves y reptiles y en la visión se le dice mate coma y Pedro dice no nunca comí cosa nunca comí cosa impura mate come yo nunca comí cosa impura mate come nunca comí cosa impura y se va a la visión claro por supuesto los negacionistas de la Torah sociedad occidental y o cristianismo que plantean claro Dios hizo pura todas las cosas que eran impuras Dios las hizo pura por lo tanto puede comer cualquier cosa una barrabasada absoluta y total producto de el antisemitismo ¿por qué? porque Pedro nunca maté comía muy fácil es más el texto dice que se quedó pensando en la visión que había tenido visión es una visión acuérdense que la visión nunca se lee literal porque son conceptos hay que entender el concepto y el concepto es que lo que Dios ha dominado puro él no lo llame impuro no que mate coma pero como los cristianos quieren negar la Torah y el conocimiento que eso tiene le hacen comer cualquier cosa aún lo prohibido por Dios porque Dios es eterno y si es eterno lo que él dijo es eterno bien se encuentra con el Cornelio con Cornelio cuando se encuentra con Cornelio se mandó a llamar porque en realidad queremos escuchar lo que vos enseñás ¿y qué es lo que enseña Simón Barriona Pedro según el texto de Hechos capítulo 10 que es justo y Yeshua y que es el Mesías ¿y a quién se lo está enseñando? a Cornelio y a los amigos de Cornelio si eran amigos de Cornelio y los llamaron a don Pedro eran todos prosélitos todos tienen idea de qué iban a hablar y querían escuchar la enseñanza de este pueblo y el secretario le planteaba el que hizo hace el cierre entonces el texto dice que crecieron en la palabra ¿y qué crecieron en la palabra? ¿qué es la palabra? la palabra es la coraza y entonces ¿qué decidieron? decidieron dejar de ser prosélitos de la puerta para pasar a ser prosélitos de justicia comprometerse a otro nivel con la palabra con la Torá y empezaron a alabar al Dios y a orarlo y cayó sobre ellos el Espíritu Santo bueno la ignorancia occidental y el shock occidental que habla del Espíritu y que te va a pasar esto y que pasó a Cornelio ¿qué significa eso? que se manifestó la presencia divina ¿cuándo pasó eso también? Hechos capítulo 2 en el templo cuando Pedro dio su primer discurso pero ahora hay algo diferente no están en el templo pero en otro lugar y esto es muy novedoso para Pedro porque Pedro era de ellos como somos nosotros que se creía superior y que se iba a contaminar si charlaba con personas o estaba en contacto con personas que no estaban en su nivel en aquella época como en esta época quien comía no se sentaba a comer con quien no comía y Dios le dice ¿por qué? porque te impurificaste al estar en contacto con el gentil con el pagano y Dios le dice no, lo que yo he purificado no lo trate como impuro pero no es porque el gentil y el pagano ahora pasan a ser puros sino porque si el gentil y el pagano viene a la Torah pasa a ser puro y va a tener el mismo nivel de relación y de revelación de la divinidad que Israel y eso para Pedro era la super novedad te recuerdo que Pedro fue el discípulo más cercano a Yeshua no era cualquiera Pedro ninguno nosotros vivió con el divinidad él sí lo que está haciendo Dios es poner al nivel del descendiente de Abraham físico a aquella persona de las naciones que se acerque a vivir la Torah diciendo el nivel es el mismo el camino es uno vivir la Torah para relacionarse con Dios pero el nivel es el mismo todo es el mismo nivel todos tienen la posibilidad de alcanzar el espíritu santo el espíritu santo no es una cosa que no hemos vuelto por ahí es el temerio que sale es un nivel de revelación es profecía contacto con la divinidad ya está cuando no conocemos esto porque somos antisevitas decimos que bueno la visión tiene que ver con que en realidad Dios le dijo le di conces ya no sirve más así que podemos comer cualquier cosa y ahí mezcla porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia la ensalada de cosas y generas en el otro ignorancia y cuando generas ignorancia matas el conocimiento y cuando matas el conocimiento lo que estás haciendo es alejar a las personas del contacto directo con la divinidad que es tan sencillo y que es tan fácil el conocimiento la palabra yata es como tener contacto íntimo entre los esposos eso es conocer a Dios cuando el esposo está con la esposa o la esposa con el esposo y las relaciones están basadas en el amor se produce la unión cuando se produce la unión no te pones a preguntar lógicamente cómo es la unión lo sentís cuando lo sentís que es entonces nada más que decir te queda el silencio y la actitud y el disfrute de eso que sentís que te completa eso es unirse con la divinidad cuando no tenés nada más que decir cuando el alma se completa en la misma divinidad y la Torah te da el camino papá el camino de cómo de cómo lograrlo el conocimiento profundo trae bendición ¿pero qué es la bendición? y ahí hay una gran dicha la bendición que es que me pase todo lo que yo quiero que me pase que me quiera que me pase no eso no es la bendición eso es lo que el yo quiere yo quiero el perro el auto el gato este el otro yo eso no es la bendición la bendición es el conocimiento de la divinidad porque a través del conocimiento de la divinidad podemos entender las fuerzas que llegan a nuestra vida podemos entender los acontecimientos podemos entender por qué llegan y podemos tener vida interior y si tenemos vida interior alcanzamos la felicidad completa la felicidad completa una de las cosas y de las mentiras del yo del ego del mixto del mal es que el mundo empezó cuando nosotros nacemos y que el mundo se termina cuando nosotros morimos pero bueno el mundo venía antes y el mundo va a seguir después va a continuar tiene su trayectoria nosotros estamos todos años lo cual es brillante es brillante es como que Dios nos deja por 40 50 60 80 años que podamos deslizar todo nuestro ego que nos queremos el centro del universo nos dejamos 50 50 80 años generación tras generación en ese tiempo aprendamos a tener conocimiento de la divinidad por eso estamos en este mundo todo el resto es una fantasía ¿quién de nosotros puede modificar el universo? ¿o quién de nosotros puede modificar la historia de la humanidad? ¿qué es la humanidad? la vida va hacia donde tiene que ir y qué bueno es acompañar la vida con el conocimiento de la divinidad pero un conocimiento profundo ¿para qué? para unirnos con la divinidad tampoco el conocimiento profundo se alcanza estudiando porque eso es como el gran lago que veo pero cuando meto el dedo no tiene profundidad ¿cómo se obtiene la profundidad? es muy sencillo actúan porque el hacer me relaciono con tan fácil como eso el ejemplo de la esposa y el esposo si la esposa y el esposo no hacen cosas que tengan que ver con la misma pareja la pareja pierde el amor es muy fácil con la divinidad es exactamente igual en el hacer en el vivimos mandamientos nuestra alma se va superando donde llegamos los mandamientos nos quedamos en el nivel infantil y entonces cualquiera nos puede manipular y cualquiera nos puede vender un show y nos vamos creyendo que eso es ese es el camino el camino ¿a dónde? a la ignorancia al manejo de más a la manipulación miren mi amor hoy estás pero en no está bueno no habla no está bueno no está bueno no está no está bueno no está bueno hay que decir hay que decir no lo procesamos cuando somos jóvenes miramos los jóvenes no así miramos yo sé que todos se sienten jóvenes pero no tenemos 20 años algunos no creando que para ser más jóvenes se sacó la barba de más Andrea cuando entró a la casa pensó que le estaban robando la casa ¿quién es este extraño que tengo que ver después se dio cuenta de que era su marido bueno este cuando somos jóvenes proyectamos la vida entonces ¿qué hacemos? trabajamos estudiamos porque queremos tener una buena vida queremos tener los medios de la buena vida pero ¿para qué queremos tener una buena vida los medios de la vida para desarrollarnos ¿qué es todo eso? llegará un momento en que estemos tranquilos que estemos todos equilibrados porque tenemos el dinero porque tenemos la familia porque tenemos el perro porque me compré el auto porque estoy aprendiendo porque estoy sirviendo a Dios pero es un momento en que haya quietud equilibrio cuando somos viejos o ya nos vamos poniendo un poquito mayores ya vamos eliminando bueno no es tan importante esto no es tan importante el otro no necesito aquello y ¿a dónde vamos llegando? ¿y a dónde vamos llegando? a la paz interna al silencio a la introspección a valorar las cosas simples de la vida a no calentarnos por todo lo que pasa si no puedo cambiar nada ¿cuándo se alcanza eso? cuando tenemos un nivel de sabiduría de conocimiento de la vida cuando empezamos a hablar la vida con un poquito más de profundidad entonces empezamos a equilibrar bueno con la casa que tengo me pago estoy feliz con el auto que tengo bueno me alcanza listo estoy feliz tengo auto me alcanza listo bueno con esto me alcanza con lo otro me alcanza con la quilla me alcanza ¿por qué? porque yo no necesito tanto afuera para tener el equilibrio interno ¿bien? perfecto ese es el conocimiento sin conocimiento la Biblia es una puerta que se abre a cualquier tipo de interpretación entonces los tendrían todos ustedes acá saltando y aplaudiendo y tirándose en el piso y revoltándose porque son los efectos de la caída del espíritu entonces claro si vos no te caes y no te revolcás no tuviste al espíritu no tuviste la posibilidad y entonces vos sos menos que el otro y en realidad nunca pasó eso eso no es eso no es eso no es eso no es un compañerito jovencito medio así entenderá ¿no? a ver si me sale bueno este que hablaba lengua hablaba lengua delante mío nunca hablaba lengua yo le pregunté un chico muy inteligente pero muy muy inteligente muy capaz muy preparado universitario pero no es lengua yo le pregunté ¿cómo es eso no? claro porque yo le he escuchado hablar lengua se acreditaba entonces me dijo no pues es una experiencia que el espíritu te la tiene que dar ese me contó cómo fue la primera vez que la hablaba en el chico él quería tener la experiencia y él no la quería y no la quería y un día la lucha estaba hablando y una persona dijo que la hablaba en chino entonces claro ¿de dónde sale todo esto? hay una creencia que plantea cuando se dice que hablaban en lengua después del mensaje de Pedro claro hablaban en las lenguas de las naciones a las cuales reunían al tiempo que eran prosélitos y en sus lenguas natales no solamente en hebreo decían Dios el Dios de Israel es el único Dios viva Dios viva Abraham viva él eso es todo se percibasa todo se lo saca de contexto se mata toda la raíz y se crea esto de que hablas en lenguas que quieran otra persona que traduzca lo que vos decís eso es ignorancia ignorancia de la escritura y la persona se piensa que si hace esos sonidos está trayendo un mensaje al otro es un mensaje profundo y tiene que haber otro que le traduzca y el que traduce supuestamente interpreta ese produccionamiento de palabras entonces hay dos ámbitos de poder el que habla en esas lenguas y el que las traduce y de un rabino llamado Pablo se ha interpretado eso entonces ¿qué hacemos? masificamos la ignorancia y alejamos a la gente del conocimiento de la divina y el conocimiento de la divina se obtiene internamente viviendo los mandamientos de la Torah de la manera simple que nos enseñó y eso es para nosotros es muy simple es tan simple pero es tan simple que el ego escapa de eso porque empezamos y ¿por qué tengo que hacerlo? y si yo no lo hago ¿y por qué está escrito así? pues era para antes y empezamos a dar vueltas y vueltas y después para otros es para aquellos es para los judíos yo ya quiero un Cristo y damos vueltas y vueltas y es muy fácil es muy sencillo no explotes a nadie pensá en el huérfano en la viuda ni en el extranjero miren que es fácil y cuando hay algo que excede tu obrar confía en la debilidad que él te va a mostrar la puerta y eso es para nosotros ahora viene Yom Kippur y cierro con él ya viene Yom Kippur ¿qué hacemos? empezamos no, pero Cristo murió por mi mercado entonces yo ¿para qué? ¿por qué no cancelé este? ¿por qué el otro? ¿por qué ya es Cristo? ¿por qué entonces para qué vino él? ¿por qué murió por mí su sangre y damos vueltas y estamos a mezclar y te animo con judaí y que lo hago que si digo que si no digo que yo voy a ir al cielo y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y es tan fácil mirá yo me equivoqué ¿me perdonás? ya está no, no, no la religión te tiene que establecer con alguien si te lo permite si no te lo permite porque por si las dudas Rav Shaul fue muy claro cuando dijo que la Torah es santa justa y perfecta pero también dijo que por las obras de la ley no hay santa brillante ¿qué son las obras de la ley? la tradición la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza se hace o no se hace se puede o no se puede porque este rabino lo enseña así lo enseña así pero tenés la Torah tenés tu corazón lee la Torah con tu corazón tenés dudas de cómo explicarlo perfecto tenés todo un montón de ensayos que ya lo explicaron que le explican a mí cómo y sobre todo eso tenés la intención que nos ha dejado el decía pero la Torah es santa justa y perfecta por lo tanto hay que vivirla y después de que digas todo eso no creas que estás justificado frente a Dios porque nada te justifica frente a Dios porque ninguno es perfecto ya está donde crees que sos santo tenés un ego más grande miren qué fácil eso es conocimiento y ese conocimiento aplicado a la vida diaria produce el contacto con la debilidad y cuando hay contacto con la debilidad no se falta que te vengan a decir que Dios te bendiga porque te vas a dar cuenta que estás protegido por la misma debilidad y que tu vida va por los carriles que tiene que ir te guste o no te guste porque acá estamos solamente 30, 40, 50, 80 años y después nos vamos y vendrá otra generación a hacer otra cosa nueva pero qué bueno sería que aprovechemos estos años que estamos en el cuerpo con las distintas etapas que vivimos para acercarnos a la vida porque el mundo físico es el lugar del desarrollo del alma que hay que aprovechar en fin colorín colorado ni la fe ni las obras las dos juntas depende del contexto no es tan difícil no es tan difícil las obras sin fe no sirven la fe sin obra no sirve depende del contexto van juntas todo el resto es una discusión que el mismo Talmud dice que no tiene importancia no hay que quedarse en la discusión hay que hacerlo si una persona está sufriendo es que no hay no hay que pensar lo hago lo hago la fe que dice la coraje está sufriendo no hay que pensar nunca que el otro es puro impuro hay que compartir no dejar nunca nuestra columna vertebral que son los mandamientos que Dios le ha revelado al pueblo Israel para que conozcamos en nuestro interior la divinidad y como se traduce conocer a Dios con vida interior que es lo que todos queremos vida interior porque la vida interior no perece nunca nunca es eterno es la niña más que la gente vive ya más muy bien vamos a continuar ahora si Cristina puedes hablar todo lo que quieras gracias a ver hasta dejar el grabato que se cortó la transmisión y después hablé demasiado ¿no? uuuu no sé si es tan conveniente pero que sí después la lengua Bueno, en fin Continuamos, chicas Ah, le tengo que ir a un clavo